¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al curso de Físicoquímica de Mésclas Líquidas. Antes de comenzar, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o duda anterior. Ok, gracias Fernando. Muy bien. Vamos a comenzar. Estábamos en la sesión anterior concluyendo con la parte del modelo de Flory Huggins. Quedó una actividad en donde ustedes iban a determinar la energía libre de Gibbs en exceso sobre RT para este modelo de Flory Huggins. Y bueno, un momento más vamos a hacer un ejercicio donde vamos a comparar otros modelos. Entonces, lo que hay que resaltar de este modelo es que predice energía libre de Gibbs en exceso sobre RT menores a cero. Entonces, de sus gráficas, uno de sus compañeros me mandó su gráfica y se ve que la energía libre de Gibbs en exceso es negativa. Entonces, este modelo predice energía libre de Gibbs en exceso sobre RT negativas. Hay una mejora o una, digamos, una contribución adicional a este modelo cuando se considera, por ejemplo, una de sus suposiciones es que la mezcla es atérmica. Es una mezcla térmica. Entonces, cuando es una mezcla térmica, lo que supusimos es que la entalpía en exceso o la entalpía de mezclado es igual a cero. Entonces, vamos a regresar a eso. Entonces, todo lo que se hizo anteriormente, suponiendo que es una mezcla térmica. en donde la entalpía de mezclado es igual a cero. Esta entalpía de mezclado, habíamos visto que representa la entalpía del componente, no, perdón, la entalpía de la disolución real menos la sumatoria desde i igual a uno hasta el número de componentes de la composición de la entalpía del componente i. Entonces, cuando es atérmica, esta cantidad es cero. Nada, queremos, nada más quiero mostrar que también cuando la entalpía de mezclado es cero, la entalpía en exceso es cero. Entonces, nada más, acá vamos a regresar un poco a la entalpía de la disolución ideal que habíamos demostrado, que es la sumatoria desde i igual a uno hasta el número de componentes de x y por la entalpía del componente i. Y la entalpía en exceso se define como la entalpía del sistema real menos la entalpía de la disolución ideal. O sea, si sustituimos, pues nos queda que es la entalpía del sistema real menos la sumatoria desde i igual a uno hasta el número de componentes de x y por la entalpía de i. Entonces, noten que la entalpía de mezclado y la entalpía en exceso es la misma función. Entonces, si la entalpía en exceso es igual, la entalpía en mezclado es igual a cero, la entalpía en exceso también es igual a cero. Entonces, la entalpía de exceso es igual a la entalpía de mezclado y en una mezcla térmica, las dos, mezclado y exceso, son iguales a cero. Entonces, una mejora a este modelo es considerar que son mezclas que no son atérmicas, o sea, que sí hay una interacción preferente entre el disolvente y el polímero. Esta propuesta es empírica, en donde Flory y Huggins, principalmente Flory, mejora o adiciona un término que es el parámetro de interacción entre el disolvente y el polímero, por la fracción volumétrica del componente 2, por menos la fracción molar del componente 2, donde 2, recuerden que es el polímero. Y 1 es el disolvente. Este parámetro de interacción de Flory se calcula con una constante que multiplica a la diferencia de los parámetros de solubilidad del disolvente menos el polímero, y que habíamos visto en sesiones anteriores que esto, a través de la teoría de Escachar y Hildebrand, indicaba si el polímero era disoluble en el disolvente. Entonces, Flory retoma este parámetro de solubilidad de Escachar y Hildebrand para proponer este parámetro de interacción. Entonces, con esta consideración, que mejora, digamos, la suposición de que la mezcla es atérmica, vamos a comenzar a nuestra expresión de energía libre de Gibbs. Recuerden, energía libre de Gibbs es entalpía menos temperatura por entropía. La energía libre de Gibbs en exceso es igual a la entalpía en exceso menos la temperatura por la entropía en exceso. Y habíamos calculado la energía libre de Gibbs en exceso sobre RT por acá, calculamos... Ya, escribí esta ecuación. Donde, para demostrar esta ecuación, si recuerdan, habíamos supuesto, o más bien el modelo de Flory suponía que la entalpía de mezclado es igual a cero. Y con esta suposición, junto con otras, llegamos a la expresión que ya demostramos. Y ahora, la idea es mejorar esta ecuación considerando el efecto de la entalpía. El efecto de la entalpía de mezclado y de la entalpía en exceso. Entonces, vean que lo único que tenemos que hacer es primero dividir esta ecuación de arriba entre RT. Y nos queda que es energía libre de Gibbs en exceso sobre RT. Entalpía en exceso sobre RT. T menos temperatura por la entropía en exceso. Todo esto sobre R. Y con esta T... Ya, no. No necesitaría poner. Toda esta parte de acá, de la entropía en exceso, habíamos visto que era todo esto. Y lo único que hay que hacer es adicionar el término de entalpía que propone Flory, que es este. Entonces, es entalpía en exceso sobre RT. Va a ser igual a... A sobre RT. La diferencia entre los parámetros de solubilidad, fracción volumétrica de 2, es 1 menos fracción volumétrica de el componente 2. Y adicionamos acá. Entonces, energía libre de Gibbs. Ah, perdón. Todo esto de acá... Era esto, ¿no? Bueno, quedaba... Esto quedó así, o sea, energía libre de Gibbs, porque ya habíamos hecho la consideración de que la entalpía de mezclado es igual a cero. Pero, en realidad, todo esto también es... menos entropía en exceso sobre R. Es lo que estoy poniendo acá. Y ahora, lo que hay que hacer es solamente sumar el término de entalpía. Nos queda que la entalpía, la energía libre de Gibbs en exceso sobre RT, es la entalpía sobre R, que es A, una constante A, sobre R, de la diferencia de los parámetros de solubilidad del disolvente, menos el polímero, por la fracción volumétrica del polímero, menos uno, menos la fracción molar del polímero, y todo todo este término. La fracción volumétrica del disolvente más M, recuerden que es el número de monómeros que forma el polímero X2 logaritmo esta cantidad de acá del ejercicio que hicieron, del cálculo de este modelo, vieron que este término es negativo y este término es positivo. Entonces, este término va a hacer que nuestra función de la energía libre de Gibbs sobre RT, 0, solamente el término en rosa da valores negativos. Con el término que es la entalpía en exceso, que es la parte acá en color anaranjado, lo que va a hacer es que va aumentar la función de la energía libre de Gibbs en exceso, e incluso puede llevarlo a valores positivos. Depende del valor, ¿no? Pero, bueno, entonces, esta función va a tener una contribución positiva y esta, una contribución negativa. Las contribuciones negativas, recuerden que significa que hay una adhesión que es mayor que la cohesión y las contribuciones positivas es que hay una cohesión mayor que la adhesión. Entonces, con esta ecuación, con este término adicional, considerando que la mezcla no es atérmica, vamos a lograr una descripción tanto donde compite la cohesión con la adhesión, donde gana la cohesión, o donde gana la adhesión, solamente con este término. No sé si hasta ahí queda alguna pregunta o duda. Profesor, buenos días. Sí, ¿me puede volver a repetir lo que es la contribución positiva? Sí. ¿La cohesión es mayor que la adhesión? Sí. ¿Es correcto? Sí, correcto. Acá, acá, la cohesión es mayor que la adhesión. Y si es negativa, la adhesión es mayor que la cohesión. Ok, gracias. No, gracias. Muy bien. bueno, ese es el modelo de Flory y Hugin considerando, sobre todo esta última parte, considerando que la mezcla no es atérmica. Esta parte en color rosa solamente considera el efecto entrópico, el efecto del mezclado de moléculas de diferente tamaño, en donde la diferencia en el tamaño radica en el número de unidades que forma el polímero. Entonces, esa es la diferencia entre las entropías, por ejemplo, de mezclado en una disolución ideal. Aquí considera la diferencia en tamaño. Y este término considera el efecto de las interacciones entre el disolvente y el polímero. Ahora, este modelo lo vamos a llevar al caso de un modelo propuesto que es completamente empírico de Wilson. Déjenme tomar algunos elementos. Vamos a pasar al modelo de Wilson. Vamos a pasar el modelo de Wilson se basa en la teoría de red justamente del modelo de Flory Cougins y toma la ecuación donde habíamos visto que la entropía de mezclado sobre R es la composición por el logaritmo de la fracción molar más X por el logaritmo de la fracción volumétrica del componente 2. acá lo que hace Wilson es definir de otra forma esta fracción volumétrica la define de otra forma incluso se usa otro símbolo acá es ese es para Flory y para Wilson este entropía de mezclado sobre R pero vamos a definir esta fracción volumétrica de otra forma pero con la siguiente vamos a hacer una discusión sobre el modelo que propone Wilson entonces primero bueno el primer paso es que toma la misma forma de la entropía de mezclado de Flory y Huggins se basa por lo tanto en la teoría de red en la cual se basa Flory y Huggins pero la diferencia es cómo vamos a escribir estas fracciones volumétricas es la primera digamos consideración la segunda consideración es el concepto de composición local entonces ¿qué es esto de la composición local? acá voy a tratar de dibujar ¿qué es esto? 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 una disolución una disolución formada por moléculas vamos a poner moléculas 1 verde y moléculas 2 rojas y acá moléculas lo mismo acá tengo una molécula verde 1 y moléculas 2 color rojo entonces 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 si fuera si fuera una disolución completamente aleatoria las moléculas podrían ocupar cualquier espacio con la misma probabilidad no hay lugares preferenciales donde se ubiquen las moléculas cuando no es una mezcla aleatoria lo que propone Wilson es que hay regiones en donde debido a la adhesión entre la molécula 2 y la molécula 1 o la adhesión entre la molécula 1 y la molécula 2 se generan regiones donde la concentración es diferente a la concentración global entonces por ejemplo nosotros podemos determinar la composición global esa composición global es la que nosotros preparamos en el laboratorio tomamos n por ejemplo para calcular la fracción molar de 1 pues es la cantidad de sustancia de 1 más perdón dividido entre la cantidad de sustancia de 1 más la cantidad de sustancia de 2 y la fracción global de 2 es la clásica la cantidad de sustancia de 2 entre la cantidad de sustancia total es digamos lo que siempre calculamos como composición acá la vamos a llamar composición global ahora composición local es si nosotros nos acercamos cada vez más a la disolución vamos a observar regiones en donde se favorece la interacción entre la molécula 1 y la molécula 2 esta región es donde se puede formar una especie de agregado en donde la molécula 2 queda rodeada por esta molécula 1 ¿por qué? porque hay una interacción una atracción preferente entre esta molécula 2 y sus vecinos entonces si nosotros queremos calcular la composición pero ahora en esta región esta composición va a ser distinta de la composición global entonces a eso es lo que le llama composición local esta composición particular en donde la molécula 2 está rodeada de moléculas 1 entonces acá la composición de moléculas 1 en esta región va a ser mayor que la composición local perdón que la composición global acá la composición local de moléculas 1 va a ser mayor que la composición global y del otro lado tenemos una molécula 1 central nos estamos centrando en la molécula 1 acá nos estamos centrando en la molécula 2 y de este lado vamos a tener también una composición local de moléculas 2 que va a ser mayor que la composición global ¿por qué? porque hay una interacción una atracción una adhesión preferente entre las moléculas 1 y las moléculas 2 entonces a esto es a lo que le llama Wilson composición local una composición de moléculas en este caso 1 alrededor de moléculas 2 y la explicación que da Wilson es debido a esta interacción particular entre la molécula 1 y la molécula 2 esto hace que la mezcla no sea aleatoria porque las moléculas 1 prefieren estar alrededor de las moléculas 2 entonces esto hace que ya no sea una distribución aleatoria de las moléculas pero macroscópicamente si nos alejamos de la disolución vemos las composiciones globales no cambian son las mismas como las calculamos pero las locales es decir si nos acercamos cada vez para ver la disolución de forma microscópica entonces ahí vemos la diferencia que es lo que propone Wilson en ese momento cuando lo propone Wilson no había por el momento evidencia experimental que lo respaldara no es una ecuación completamente empírica una propuesta una hipótesis digamos que tuvo relevancia porque funcionó para describir el comportamiento experimental de diferentes sustancias pero sentó las bases para preguntarse a ver ¿será cierto esto? ¿será cierto esta composición local? y de ahí partieron otros modelos que es NRTL UNICUAP UNFAC etcétera y actualmente con la simulación de la dinámica molecular y el incremento digamos de las herramientas estadísticas se pudo demostrar esta formación de esta microrregión en donde la composición es distinta la local de la global entonces incluso se puede medir esta composición a través de una técnica experimental que es crioscopía entonces lo que se hace es se congela la muestra mediante nitrógeno líquido se congela la idea es que se debe congelar muy rápido por eso necesita se requiere de nitrógeno líquido para que cuando se congele quede la misma estructura como si fuera fase líquida porque si se congela lentamente ese congelamiento lento va a hacer que las moléculas cambien de posición y adquieran otra particular del estado sólido aquí lo que se busca es que se conserve como si tomáramos una fotografía de la disolución entonces por eso se usa nitrógeno líquido una vez que se tiene esa mezcla pero ese sólido lo que se hace se toma rebanadas de ese sólido muy pequeñas y ahora sí se hace un análisis de microscopía de transmisión de electrones porque la microscopía de transmisión de electrones solamente está digamos restringida a sólidos entonces por eso se tiene que congelar y una vez que se se lleva microscopía electrónica de barrido se puede analizar la composición debe ser deben ser moléculas muy particulares para que se pueda analizar esa composición pero se puede demostrar esta formación de microagregados donde las moléculas dos por ejemplo acá están rodeadas de moléculas entonces hay verificación experimental actualmente en el momento en que lo propone Wilson no había pero actualmente tenemos esa verificación experimental entonces ahora acá me faltó poner no solamente hay moléculas uno también hay moléculas dos que rodean a la misma molécula dos y acá también hay moléculas uno que rodean a la misma molécula entonces vamos a definir o la nomenclatura más bien de esta composición local entonces acá cuando la molécula central es la molécula dos por ejemplo aquí vamos a tener moléculas uno que rodean a la molécula dos entonces la molécula dos es la molécula central que estamos observando y acá vamos a poner composición de moléculas dos moléculas en color rojo que rodean a la misma molécula dos entonces vean acá dos este dos indica la composición perdón indica la molécula que estamos observando en este caso la molécula dos y el primer subíndice este dos indica las moléculas que están rodeando esta molécula central aquí es la composición local de moléculas dos alrededor de la molécula central dos esta es la composición local de moléculas uno alrededor de la molécula central dos entonces este dos indica cuál es la molécula central acá de este lado entonces va a ser composición local de moléculas uno alrededor de la molécula uno y vamos a tener composición local de moléculas dos alrededor de la molécula uno este uno y este uno indican la molécula central que estamos observando y estos primeros subíndices dos y uno indican las moléculas que están alrededor de esa molécula central no sé si hasta ahí queda alguna duda con la nomenclatura de estas composiciones locales no ok ok muy bien entonces esa es digamos la propuesta central de de wilson el concepto de composición local el cómo construir la energía libre de giggs en exceso es exactamente el mismo procedimiento que seguimos con flory huggins es las mismas condiciones las mismas este digamos el mismo procedimiento primero necesitamos calcular la entropía de mezclado necesitamos calcular la entropía en exceso etcétera es el mismo procedimiento solo que cambia ahora el concepto de composición aquí introduce composición el concepto de composición local entonces vamos a ver cómo propone wilson que se puede calcular estas composiciones locales por ejemplo acá vamos a escribir la composición local de la molécula 1 alrededor de la molécula 1 entonces wilson dice esta composición local de moléculas 1 alrededor moléculas 1 que son las moléculas verde alrededor de esta molécula central 1 va a ser proporcional a la composición global esta composición global x 1 a la que podemos preparar en el laboratorio pero va a estar multiplicada por un término energético ese término energético lo retoma de la ecuación de Arrhenius la ecuación de Arrhenius tiene por ejemplo las constantes que dependen de la temperatura toma un término preexponencial por un término energético sobre rt a dimensional entonces esta forma de la ecuación de Arrhenius en donde tenemos una dependencia en función de la temperatura en donde este término exponencial representa una barrera energética para que se dé este cambio en la constante de la rapidez de reacción lo retoma Wilson y dice a ver vamos a tener un término preexponencial que es la composición global la composición global y vamos a tener un término que va a representar esta barrera energética de la interacción que se debe a la interacción entre la molécula uno y la misma molécula uno se debe sobrepasar una barrera energética que tiene que ver con la difusión de esta molécula que tiene que vencer la interacción entre moléculas uno para ir hacia esta configuración y moléculas entonces esa es la el término exponencial y wilson propone este término exponencial como menos lambda uno uno donde lambda uno uno representa la interacción entre molécula uno y molécula uno sobre rt vean que este lambda que propone wilson es realmente una energía de cohesión de uno y uno es la cohesión de la molécula uno es la tendencia a la interacción de la molécula uno con la misma molécula uno y la composición local de moléculas dos alrededor de la molécula uno va a ser va a tener un término pre exponencial que va a ser x dos por la exponencial de un término energético esta barrera energética que va a ser ahora la interacción entre la molécula uno con la molécula dos sobre rt y vean que este término lambda es la energía de adhesión entre la molécula uno y la molécula dos entonces vean que no son conceptos nuevos hemos estado hablando de la energía de cohesión la energía de adhesión hay diferentes modelos van lar tiene una forma de escribir la energía la competencia entre la energía de cohesión para calcular la energía de adhesión escachar y hildebrand tiene su propia forma etcétera los modelos de por ejemplo expansión de google vimos que tienen formas para calcular estas energías acá lo retoma wilson en donde este término de adhesión y de cohesión lo usa para calcular esta composición local y lo mismo vamos a poder hacer para la composición local de moléculas 2 alrededor de la molécula 2 y de moléculas 1 alrededor de la molécula 2 por ejemplo acá vamos a escribir composición local de molécula 2 dígame perdóname tengo una duda entonces el subinicio de lambda no sería 2 1 2 1 muy buena pregunta fíjense que lambda 1 2 es igual a lambda 2 1 acá hay simetría vamos a ver otro lambda que no es simétrico pero acá la interacción la cohesión entre molécula 1 es que es una molécula 1 con una molécula 2 es igual a una interacción de una molécula 2 con una molécula 1 esta lambda por el momento no está viendo esto solamente ve la interacción de 1 con 2 o 2 con 1 de 1 con 1 sería diferente si esta interacción midiera por ejemplo la interacción de 2 moléculas 1 con una molécula 2 y esto midiera por ejemplo la interacción de 2 moléculas 2 con una molécula 1 entonces acá no necesariamente son iguales hay casos donde si pueden ser iguales pero acá es 1 con 1 entonces por eso son iguales no sé si me explico si es como decir que son equivalentes no si perfecto gracias muy bien entonces acá tengo la composición local de moléculas 2 alrededor de la molécula 2 y esto va a ser un término exponencial que va a ser la composición global la misma composición global por la exponencial y acá debo colocar cómo es cómo interactúa la molécula 2 con la misma molécula 2 entonces lo que debo considerar es la energía de cohesión de esta molécula 2 sobre rt es la cohesión ese término es la cohesión de 2 con 2 la cohesión del componente 2 cómo interactúa 2 con 2 y puedo escribir x de 1 la composición local de moléculas 1 alrededor de la molécula 2 va a ser el factor preexponencial que es x1 x1 porque se refiere a la molécula 1 acá molécula 1 pero ahora alrededor de la molécula 2 entonces va a ser la exponencial de menos lambda 1 2 sobre rt y esa lambda 1 2 es igual acá a lambda 1 2 podríamos haberla escrita nada más por nomenclatura distinto lambda 2 1 y aquí lambda 1 2 pero lo que quiero decir es que es la misma el mismo valor esto mide la adhesión entre moléculas 1 y molécula 2 entre una molécula 1 y una molécula 2 hasta ahí no sé si quede alguna pregunta no, preguntas, dudas no, todo muy bien entonces ahora lo que vamos a definir vean porque vamos a necesitar una fracción volumétrica vamos a definir o como define Wilson esta fracción volumétrica entonces acá la fracción volumétrica y hay muchas formas habíamos discutido varias algunas otras formas de definir esta fracción volumétrica Wilson tiene su propia forma entonces esta fracción volumétrica por ejemplo de 1 va a ser igual a el volumen del componente 1 por la composición local de una de las moléculas 1 alrededor de la molécula 1 y va a ser el volumen del componente 1 por la fracción volumen la fracción local de la molécula 1 alrededor de las moléculas 1 más el volumen de 2 por la composición local de moléculas 2 alrededor de la molécula 1 entonces este 1 de acá lo que está diciendo es que es la fracción volumétrica de la molécula central 1 por eso ven acá es 1 1 1 entonces la fracción volumétrica de las moléculas centrales 1 y va a ser función de la composición local de 1 alrededor de 1 y de moléculas 2 alrededor de la molécula 1 y vamos a tener la fracción volumétrica de ahora moléculas centrales 2 esta va a ser muy parecida a la anterior solamente que aquí vamos a poner las composiciones locales alrededor de la molécula 2 entonces va a ser volumen de la molécula 2 por la composición de moléculas 2 alrededor de la molécula 2 que va a ser volumen de moléculas 2 por la composición de moléculas 2 alrededor de la molécula 2 más volumen de 1 por la composición de 1 alrededor de las moléculas 2 entonces vean que acá la molécula central es la molécula 2 y lo que estamos calculando es la fracción volumétrica de esa molécula central 2 que depende de cuántas moléculas estén alrededor de esa molécula 2 y qué moléculas pues va a ser la en este caso va a ser las moléculas 1 y las moléculas 2 entonces vean que lo que estamos calculando es la fracción volumétrica que ocupa o más bien la fracción volumétrica de este complejo de este agregado de las moléculas 2 perdón de la molécula central 2 como lo que está contemplando es esta nube de solvatación que contiene tanto las moléculas 2 como la molécula 1 y lo mismo acá estamos calculando la fracción volumétrica de este complejo de las moléculas 1 centrales entonces estas fracciones volumétricas están contemplando estas nubes de solvatación hasta ahí no sé si quede alguna pregunta o duda no profesor todo bien ok muy bien ahora lo que vamos a hacer es reacomodar solamente estas ecuaciones y después vamos a sustituir en la entropía de mezclado y vamos a calcular la energía libre de Gibbs en exceso entonces vamos a rearreglar un poco estas ecuaciones entonces primero vamos a trabajar con esta fracción volumétrica entonces lo primero que vamos a hacer es dividir arriba y abajo o vamos a multiplicar por un 1 ese 1 va a ser el volumen el inverso del volumen de 1 por la composición local de 1 alrededor de las moléculas 1 y lo mismo acá volumen de 1 fracción molar de 1 alrededor de las moléculas 1 entonces es un 1 pero esto nos permite escribir esta fracción volumétrica como 1 y acá va a ser 1 más el volumen de 2 sobre el volumen de 1 por la composición local de moléculas 2 alrededor de 1 y composición local de moléculas 1 alrededor de la molécula 1 y ahora lo que vamos a hacer es calcular este cociente vamos a ver en función de las definiciones de las composiciones locales vamos a ver cómo es este cociente pues acá vamos a poner x2 alrededor de la molécula 1 x1 alrededor de la molécula 1 esto es igual a la composición 2 por la exponencial de menos lambda 1 2 sobre rt y aquí va a ser x1 por la exponencial de menos lambda 1 1 sobre rt y vamos a reacomodar nos queda que es x2 sobre x1 por y fíjense que es la vean tiene la misma base es el exponencial y lo que vamos a hacer es reacomodarla de la siguiente forma nos va a quedar menos lambda 1 2 sobre rt luego acá va a quedar más lambda 1 1 sobre rt no sé si hasta ahí queda alguna duda con este reacomodo creo que no ok muy bien entonces ahora vamos a factorizar el rt y vamos a factorizar el signo negativo entonces nos va a quedar x2 sobre x1 que son las composiciones globales exponencial de menos y vamos a factorizar el rt el negativo vamos a factorizar el menos y vamos a factorizar el rt nos queda que es lambda 1 2 menos lambda 1 1 y este término de acá vean que lo que está midiendo es la competencia entre la adhesión y acá es la cohesión cohesión de las moléculas 1 entonces bueno este es un término característico de este modelo esta competencia entre la adhesión y cohesión que lo hemos visto en muchos otros modelos entonces finalmente sustituimos acá ah no perdón antes vean que está multiplicado por el cociente de los volúmenes entonces este volumen 2 sobre volumen 1 por x21 x11 va a ser igual a el volumen 2 perdón no no perdón no vamos a sustituir esto acá pues nos queda que es la fracción volumétrica de 1 va a ser igual a 1 más volumen 2 sobre volumen 1 y aquí va a ser x2 sobre x1 y aquí va a ser la exponencial de menos lambda 1 2 lambda 1 1 sobre rt y a la combinación de el el producto del cociente de volúmenes por el término exponencial le vamos a llamar lambda mayúscula lambda mayúscula va a ser acá lambda mayúscula 1 2 que es el cociente del volumen 2 sobre el volumen 1 por la exponencial de menos lambda 1 2 menos lambda 1 1 sobre rt es una definición este lambda 1 2 es este producto de cocientes de volúmenes por la exponencial de la competencia entre la adhesión y la ecuación de la molécula 1 y sustituyendo nos va a quedar que la fracción volumétrica de 1 va a ser 1 sobre 1 más lambda 1 2 por ah perdón acá falta por x2 entre x1 ya tenemos la fracción volumétrica del componente 1 y ahora hay que calcular la fracción volumétrica del componente 2 les pido que hagan el mismo procedimiento primero dividan entre o multipliquen por el inverso del volumen de 2 la fracción molar del componente 2 alrededor de la molécula 2 y lo mismo para que obtengan una ecuación primero similar a esta y ya después hacemos la definición de lambda entonces hagan el procedimiento que acabamos de hacer pero ahora con la fracción volumétrica de 2 no sé si me explico ok no sé Gracias. 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 Entonces, ¿cómo quedó la presión volumétrica de 2? Es algo muy parecido, pero en vez de ser B2 entre B1, es B1 entre B2. B2, X1 entre X2 y lambda 1, 2. Ok. A ver, muy bien. Pues, a ver, queda 1, 1 y acá queda más volumen. 1 entre volumen 2. Ok, muy bien. X1 entre X2. Ok. Y el exponencial de menos 1 sobre RT y es lambda 1, 2 menos lambda 2, 2. Lambda. Ok. Muy bien. 1, 2 menos lambda 2, 2 sobre RT. Muy bien. Sí, correcto. Y ahora vamos a definir lambda, que le vamos a poner lambda 2, 1. Lambda 2, 1 va a ser el volumen de 1 sobre el volumen de 2 por la exponencial de menos lambda 1, 2 menos lambda 2, 2 sobre RT. Sí. Y aquí vean que, aunque se parece este exponencial a la exponencial anterior, vean que aquí es adhesión menos cohesión de 1. Y acá es adhesión, la misma adhesión, el mismo término adhesivo. Pero acá es la cohesión del componente 2. Entonces, es la diferencia con el lambda 2, 1. Además de los volúmenes, ¿no? Acá es volumen de 2 sobre volumen de 1 y acá es volumen de 1 sobre volumen de 2. Entonces, esto quiere decir que lambda 1, 2 es diferente de lambda 2, 1. Bueno, acá sí son diferentes porque miden cosas distintas. Acá mide la competencia entre la adhesión y la cohesión de la molécula 2, lambda 2, 1. Y acá este lambda 1, 2 mide la competencia entre la adhesión menos la cohesión, pero del componente 1. Entonces, finalmente queda que lambda, la fracción volumétrica de 2 va a ser 1, 1 más, y aquí va a ser x1 sobre x2 lambda 2. Entonces, ya tenemos la fracción volumétrica de 1 y tenemos la fracción volumétrica de 2. ¿Hasta acá queda alguna pregunta o duda? Muy bien. Entonces, ahora vamos a calcular la energía libre de Gibbs en exceso. Entonces, como en el caso del modelo de Flory, habíamos visto que la energía libre de Gibbs en exceso, g en exceso sobre RT, bueno, demostramos en ese momento que es menos la entropía de mezclado sobre R, menos la sumatoria de y igual a 1, número de componentes de xy por el logaritmo de xy. Eso es la ecuación, que demostramos en la sesión anterior, donde habíamos visto que la energía libre de Gibbs en exceso sobre RT, es menos la entropía de mezclado sobre R, menos la sumatoria de xy logaritmo de xy. En este caso, este cálculo era con la entropía de mezclado igual a 0. Acá, lo mismo. Entonces, sustituimos esta entropía de mezclado. Ah, perdón. Y todo esto para dos componentes. Es una mezcla binaria. Entonces, tenemos que es energía libre de Gibbs en exceso sobre RT, es igual a todo esto, que es x1 por el logaritmo de la fracción volumétrica de 1, más x2 por el logaritmo de la fracción volumétrica de 2. Y es menos x1 por el logaritmo de x1, menos x2 por el logaritmo de x2. Y lo que vamos a hacer es reacomodar esta ecuación, sustituyendo primero las fracciones volumétricas de 2 y de 1. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Es más sencillo. Tenemos ya la fracción volumétrica de 2 y de 1. Entonces, nos queda que la energía libre de Gibbs en exceso sobre RT va a ser igual a x por el logaritmo de esta cantidad. No, pero antes de hacer la sustitución, porque si no va a ser muy engorroso, vamos a factorizar primero el x1. Nos queda que es x1 por logaritmo de la fracción volumétrica de 1, menos el logaritmo de la fracción volumétrica, no, perdón, la fracción volumétrica de 1. Y luego vamos a factorizar x2. x2 va a ser logaritmo de la fracción volumétrica de 2, menos la fracción volumétrica de 1, no, de 2 también, perdón. Y ahora, por regla de los exponentes, podemos escribir esto como g en exceso sobre RT es igual a x1 logaritmo, no, regla de los logaritmos, perdón, fracción volumétrica de 1 sobre x2, más x2 logaritmo de la fracción volumétrica de 2, sobre x2. Y ahora, lo que tenemos que hacer es calcular estos cocientes. La fracción volumétrica de 1 sobre x1. Entonces, ¿qué es? Esta cantidad, vamos a ponerlo acá. x2 sobre x1 lambda 1, 2 sobre x1 ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, acá, fíjense que va a quedar todo esto, queda multiplicado por x1 y nos queda que es 1 sobre x1 más x2 lambda 1, 2. y ahora calculamos el cociente de la fracción volumétrica de 2 sobre x2 y nos queda la fracción volumétrica de 2 sobre x2 la fracción volumétrica de 2 es 1 1 más x x1 sobre x2 lambda 2, 1 y acá sobre x2 Entonces, nuevamente esto queda multiplicando acá nos queda que es 1 sobre x2 menos no, pero más este es x1 y este es x2 x1 por lambda 1, 2 ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? No, ok Muy bien y bueno ya estamos por concluir acá nos va a quedar g en exceso sobre rt y va a ser x1 logaritmo de 1 sobre x 1 más x2 lambda 1, 2 y aquí va a ser más x2 logaritmo natural de 1 sobre x2 menos x no, más x1 lambda 2, 1 lambda 2, 1 perdón, acá es acá era lambda 2, 1 y nada más para quitar este que queda como cociente o regla de los logaritmos recuerden que logaritmo de 1 sobre a es menos logaritmo de a podemos poner esto como menos menos x1 logaritmo de x1 más x2 lambda 1, 2 menos x2 logaritmo de x2 menos x1 lambda 2, 1 y ya tenemos el modelo de Wilson este modelo de Wilson contempla la formación de un de un complejo de una de un agregado de moléculas 1 o 2 alrededor de la molécula central 2 y moléculas 1 o 2 alrededor de la molécula central 1 entonces con esto digamos que esta consideración de composición local que acá fue completamente empírica sienta digamos el primer modelo en donde no es aleatorio esta formación de estos como micro heterogeneidades da origen a que no sea aleatorio este es un modelo al final queda un modelo muy sencillo donde solamente tenemos dos parámetros el parámetro lambda 1 2 y parámetro lambda 2 1 que son distintos y que contienen la competencia en este caso de la visión y cohesión de 2 y la adhesión y cohesión de 1 además de los volúmenes los volúmenes de 2 volúmenes de 1 como componentes puros entonces realmente lo que vamos a hacer es calcular los valores numéricos de 2 1 y 1 2 para la mezcla de etanolago entonces les voy a pasar acá por el zoom en el chat pero donde de 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 un whatsapp les voy a pasar una hoja de cálculo para que trabajemos con si pudieron abrir bueno pudieron ver ya la hoja de cálculo o también la mando acá por para que hagamos un ejercicio donde vamos a hacer un ajuste de estos datos experimentales me dicen cuando ya la tengan abierta por favor y también acá si las mandé por el chat para que puedan revisarlo no para que puedan descargarlo o no para que puedan lo que ¿Ya la pudieron abrir? Bien, profesor. Ok. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, nosotros mostramos en la sesión anterior, algunas sesiones anteriores que se puede determinar mediante datos experimentales el coeficiente de actividad de uno y el coeficiente de actividad de dos a través de datos de equilibrio líquido-vapor, composiciones de la fase de vapor, composición de la fase líquida y presiones de saturación y mediciones de presión. Esta presión de saturación se determina con la temperatura. A través de estos coeficientes de actividad se puede determinar la energía libre de Gips en exceso, que vamos a llamarle experimental porque se obtiene a través de estos datos experimentales. O sea, sustituyendo gama uno y sustituyendo gama dos. Ahora, lo que vamos a hacer es ajustar a estos datos experimentales de energía libre de Gips en exceso, tres modelos. El modelo de Margules, el modelo de Van Lahrt y el modelo de Wilson. Modelo de Margules y modelo de Van Lahrt son modelos que consideran la solución aleatoria, completamente aleatoria, mientras que el modelo de Wilson considera el concepto de composición local. Es el modelo que acabamos de demostrar hace un momento, en donde se basa en la teoría de Flory y se basa en el concepto de composición local, donde lambda uno, dos mayúscula y lambda dos, uno son distintos porque contienen las competencias entre adhesión y cohesión, adhesión y cohesión de molécula uno y molécula dos respectivamente. Entonces, vamos a hacer el ajuste de estos dos modelos. Los datos experimentales con los cuales vamos a trabajar va a ser etanol agua a 70 Celsius, son los datos que han estado trabajando, que viene de la serie de quema, en donde tienen justamente estos datos isotérmicos del etanol agua, que presentan los datos presión, composición de la fase líquida y composición de la fase vapor. Y acá, esta parte ya la habían hecho ustedes, para calcular los coeficientes de actividad, acá no la vamos a repetir. Entonces, vamos a calcular primero la presión de vapor del etanol. Entonces, es 10, porque es logaritmo base 10, de A menos B sobre la temperatura, que en este caso la temperatura es 70 Celsius, acá debe estar en Celsius, voy a ponerla acá, 70, más la constante C. Ah, me falta, perdón, me falta acá un paréntesis. Bueno, ya quedó el paréntesis. Entonces, acá nuevamente igual, la 10 elevado a, abro y cierro paréntesis, porque no se me olviden, A menos B sobre, abro y cierro paréntesis, temperatura que es 70, más C. Ya tenemos las presiones de vapor del etanol y la del agua. Y calculamos acá los coeficientes de actividad con estas ecuaciones. Vamos a copiarlo. Y acá calculamos Y1, nomás calculamos gamma 1, multiplicando Y1 por la presión total, que acá está en milímetros de mercurio, sobre, abro paréntesis, X1 por presión de saturación de 1, que es el etanol. El etanol es el componente 1. Pues acá ponemos F4, para que cuando arrastremos, no se mueva la selección de la presión de vapor. Y damos Enter. Y arrastramos. Y acá hacemos lo mismo, pero para el componente 2. Seleccionamos Y2 por la presión del sistema sobre X2 por la presión de 2, que en este caso es agua. Nuevamente, F4. Bueno, la idea es que quede como referencia absoluta, encerrada entre signos de moneda, para que cuando arrastremos, no se mueva la selección de la presión de vapor del agua. Entonces, ven acá. O sea, se movió la selección de presión, composición del líquido, composición del vapor, pero vean que no se movió la selección de la presión de saturación. Y después, calculamos el logaritmo del coeficiente de actividad y el logaritmo del coeficiente de actividad del componente 2. Y arrastramos. Y ya que tenemos los logaritmos, ahora vamos a calcular la energía libre de Gibbs en exceso, con esta ecuación, que también ya la demostramos. Entonces, va a ser X1 por el logaritmo de X1, más X2 por el logaritmo de X. No, perdón, de gama 2. Y arrastramos. Y aquí ya tenemos nuestra función de la energía libre de Gibbs en exceso, experimental. Entonces, lo que vamos a hacer es de aquí graficar Margules, Van Larr y Wilson, los tres modelos. Entonces, para eso, primero, no sabemos el valor de la constante A. Entonces, damos un estimado inicial. Acá en este recuadro, en la celda E38, damos un estimado inicial. Vamos a comenzar, por ejemplo, con 1. Y la función objetivo va a ser la suma de los errores. Los errores van a ser la diferencia del valor calculado con Margules menos el experimental, no, perdón, experimental menos el calculado al cuadrado. Y, además, lo vamos a multiplicar por 10 a la 6 para incrementar el error. Vamos a ver eso. Entonces, primero calculamos la función de la energía libre de Gibbs en exceso con Margules. ¿Cuál es? Es esta ecuación. Donde A es este valor supuesto. Obviamente, va a dar resultados incorrectos porque es un supuesto y no es correcto este A. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Seleccionamos el valor de A y fijamos que sea una referencia absoluta porque vamos a arrastrar. Y acá multiplicamos X1, X1 por X2 y X2 está acá. Y Enter. Y arrastramos. Entonces, vean, acá la línea roja representa el modelo de Margules. Vean que, obviamente, no coinciden con los datos experimentales. La idea es mover, voy a dejar un poco, mover acá para que este término A permita ajustar el valor o la función teórica con los datos experimentales. Entonces, para eso vamos a usar una función en Excel que se llama Solver. Pero antes necesitamos una función objetivo, algo que tenga que, una tarea que tenemos que darle a Solver. Entonces, esta función objetivo va a ser la suma de los errores al cuadrado. ¿Y cómo vamos a calcular el error? El error va a ser el valor experimental menos el valor teórico, esto al cuadrado. Y vean cómo es una cantidad pequeña. Vean, sale .0040. Cuando lo intentemos reducir, pues ya, como ya es muy pequeño, entonces, el programa puede decir, bueno, esto ya es cero, ¿no? Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 10 a la 6. O sea, incrementar el error, para que sea muy grande, para que la función objetivo, para que este programa sea capaz de buscar el valor más cercano, más correcto de A. Entonces, arrastramos y ya tenemos la suma. Más bien, ya tenemos los errores de cada punto. Entonces, lo que hay que calcular es la suma. Seleccionamos la suma de esto. Y cerramos paréntesis. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reducir esta suma de los errores al cuadrado. Porque al reducir la suma de los errores al cuadrado, pues, vamos a lograr que los datos experimentales y el dato teórico del modelo de Margulies empiecen a coincidir. Entonces, vamos a... Ah, perdón. Espero que esté activo en su hoja de cálculo. Pero ustedes pueden activar esta función, esta herramienta Solver de dos formas. Una, van al botón de Office y luego van a la parte donde dice opciones de Excel. Y después van a complementos. Luego van a administrar complementos y van a ir. Y acá deben ver, deben verificar que esté seleccionada la flecha de Solver. Y le dan a aceptar. Esa es una forma de hacerlo. Ustedes seguramente en su nuevo Office tienen en la parte de acá, en la parte de arriba, como un espacio donde pueden buscar cosas. Y tiene una lupa. Entonces, ahí ustedes pueden escribir la palabra Solver. Le dan a buscar y les va a aparecer esto. Y ya va. No, solamente tienen que activar acá la ventana. Y le dan a aceptar. ¿Sí? No sé si alguien tiene dudas de cómo activar la herramienta Solver en su Excel. No. Muy bien. Entonces, bueno, Solver la van a encontrar aquí en datos. Le dan datos y aquí va a aparecer un botón que tiene un signo de interrogación. Le dan clic y seleccionan la función objetivo. En este caso, es esta suma de los errores al cuadrado. ¿Qué queremos que tome esa suma de los errores al cuadrado? Un valor mínimo. ¿Sí? Un valor mínimo. Queremos que tome el valor mínimo. O sea, que reduzca este error. ¿Qué debe modificar para lograr reducir este error? El valor de A. Entonces, le damos Resolver y Aceptar. Y lo que hace es mover el valor de A hasta lograr que se ajuste lo más que se pueda el modelo experimental con el modelo teórico. Entonces, obviamente, este modelo de Margules, como es el más sencillo, vean que es simétrico, ¿sí? No es capaz de reproducir los datos experimentales. Se ve aquí una tendencia clara. Acá hay una separación entre el dato experimental y acá hay una separación entre el dato experimental y el dato teórico. Porque la función experimental de etanol agua, vean que está sesgada del lado izquierdo. Está cargada hacia valores menores de X1, o sea, menores a 0.5. Vean, el máximo más o menos anda en 3.35 en fracción molar. Y aquí el máximo está en 0.5. Por eso no se logra esta, digamos, coincidencia entre los datos experimentales y los datos teóricos. Y lo que vamos a tratar de hacer es ¿qué pasa con BANLAR? Vamos a probar, vamos a evaluar esta capacidad de predicción de BANLAR. Aquí hay que destacar que es un modelo tipo BANLAR, ¿no? No es BANLAR porque si fuera BANLAR solamente podría tomar valores positivos. Y actualmente se puede usar BANLAR para calcular tanto energía libre de Gibbs en exceso positiva como negativa. Por eso es un modelo tipo BANLAR. El de Wilson sí es el de Wilson. Muy bien, hasta acá. No sé si quede alguna pregunta o duda. Ok, muy bien. Bueno, entonces les pido que intenten ustedes hacer el ajuste de BANLAR y Wilson. Lo intenten. Y la siguiente sesión vemos cómo se, o sea, sí quedaron dudas y analizamos los resultados. Entonces, para la siguiente sesión les pido que analicen el modelo de BANLAR, el modelo de Wilson y veamos, evaluemos cuál de estos tres modelos es mejor para representar los datos experimentales etanológicos. ¿Sí? Sí, profesor. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, si no hay más dudas, les agradezco mucho su tiempo y nos vemos la siguiente sesión. Que pasen, excelente día. Hasta luego, profesor. Igualmente, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.